Vamos, a ver. Verás que el tiempo pasa rato, que el buen recuerdo puede doler, pero has venido a recordar que no es tan malo crecer. Verás que hay días con espinas que puede doler vivir, pero recuerda que cada día el mundo amanece en ti. Venga con tu laber, cualquiera de estos días que tendrás en las manos lo que nunca tuvimos, la esperanza de un mundo con los mares azules, sin fieros huracanes o desbordados ríos. No habrá hombres que mueran sin panes y milagros, y en la pared enfrente verás alguien escrito un saludo de paz. Buenos días, un pájaro con las alas abiertas para volar sin ti. Cuando las sombras se alarguen y te toquen con sus manos, recuerda que siempre hay alguien, alguien que te anda buscando para pintar el futuro. Ya ves, alguien como tú, con quien compartir el vuelo y emborracharte de nuevo. Tendré presente a verte un hambre de futuro, ese bañar incierto que algún día incluimos. Que tú harás cercano, más humano y abierto, más real, más igual, y más justo, y más limpio. Ser obligatorio, escribir y padecer, si la palabra no. Como si fuera vino, tendremos que beber obligatoriamente, con cada trozo de paz, un partido, un partido, un partido. Es escribirte una canción para enseñarte a vivir. Eres un placer de un lado que yo soy, lo aprendí. ¡Gracias!